¡Papá! Finalmente lograste derrotarlo. Sí, papá. Vaya, pensé que esto sería imposible de hacer. Ustedes dos están heridos. Pero no tanto como tú, amigo. ¡Es el Saiyajin! No te preocupes, ya está muerto. Ya me siento más tranquilo. Miserable, realmente eras muy fuerte. Lo único que podemos hacer por ti es enterrarte. ¿Y si yo te entierro primero? ¡Esto no es posible! ¡No es posible si él recibió el ataque de la Genki-Dama! Realmente me han puesto en dificultades. También pensaba que iba a morir con ese ataque. Todo mi cuerpo está lastimado. Pero tengo suficiente energía para deshacerme de unas abandijas. Después de acabar con ustedes, esperaré hasta que mi cuerpo se recupere. Para después destruir este planeta por completo. ¡No!